¡Hola, hola, hola! Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros almuerzos de todos los días. ¡Ay, qué tarde el almuerzo! ¡Carajo, mierda! Hoy tenemos una visita de lujo. ¡El gran Marcelo Polino! Muchas gracias, señora. ¡Qué honor recibirla en este escenario! ¡Está elegantísima! ¡Muchas gracias! ¿Y esas joyas? ¡Son de Leyva joyas! ¡Es de mi confianza! ¿Sabe que yo también tengo unos anillitos? Mientras usted habla con el público, yo voy a hacer un negocio. ¡Vaya, vaya a hacer negocio! ¡Los despedimos con un fuerte aplauso, Marcelo Polino!